Buenas a todos, he decidido ya empezar con los vídeos de historia de una sección fija en mi canal, tanto aquí como en el enclave. En el enclave se llamará Historia y Libros y en este canal se llamará ¡Chan, chan, chan! ¡A pluma y espada! Y sí, es lo de Toledo, tiene el mismo nombre que el espectáculo ese de Toledo. Me encantó el nombre y he decidido hacerle honor con esto. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante controversial. Yo he recibido muchas críticas de gente que no sabe mucho de historia, pero he recibido muchas críticas sobre todo de cierto ámbito, vamos a decir un poco lo guó, por resumirlo un poco. No todo el mundo es igual, pero sí hay un sector bastante grande que es así, el cual se dedica a señalarme constantemente por las posiciones que mantengo sobre el modelo migratorio, porque no sobre la inmigración en sí, sino sobre el modelo migratorio, y me dicen que soy un traidor, que mis posiciones no son correctas, que se ponen ahí a montar una película que si la izquierda siempre ha defendido, y el internacionalismo y la izquierda y su visión desde mi punto de vista distorsionada de lo que es el internacionalismo. Y siempre dicen cosas así. Entonces he hecho un recopilatorio de varios carteles, o sea, fueron varias campañas que se hicieron durante la época de la República sobre la cuestión de los moros, sobre el tema de la llegada aquí a España de contingentes de marroquíes en su momento, sobre todo cuando eran mercenarios que venían aquí a subyugar a la República. Entonces hicieron una serie de campañas brutales algunas, o sea, ahora mismo si alguien saca una campaña así va a la cárcel directamente, pero en esa época las juventudes del Partido Socialista hacían este tipo de campañas, el Ministerio de la República hacía este tipo de campañas, y es una posición que, claro, la gente dice, no, es que la izquierda de siempre, y la izquierda esta de la República que ellos tanto reivindican, ¿no?, melodramáticamente de, oh, la República, la Guerra Civil, ellos son como los herederos de eso, me da la risa, me da la risa. En primer lugar porque en esas organizaciones el tipo de gente que había no tenía nada que ver con la que hay ahora, aunque tengan la misma sigla, no tiene nada que ver, ni en su posicionamiento, ni en cómo son, ni nada. Entonces quería hacer este vídeo para desmitificar algunas cosas y mostrar a la gente que esta izquierda que tenemos ahora, aunque mantengan algunas siglas, está totalmente, totalmente dominada, manejada, influida por lo que ha venido de Estados Unidos. O sea, que la izquierda aquí no era así, no era como son ahora. Es decir, ahora defienden algo totalmente sistémico. Entonces voy a poner aquí algunas de los carteles, yo simplemente voy a leer lo que dicen, y es que ya les queda muy claro, porque si digo yo algo me van a intentar denunciar los vídeos, entonces yo voy a poner los carteles y juzguen ustedes mismos. Este es el primero. Cartel del Ministerio de Estado de la República Española. Bueno, leo. ¿Veis aquí un señor? Y salen unos moros, básicamente. Y pone, la guerra española contra el fascismo internacional. Y salen esos moros. Y pone debajo. El castellano que perdió a su hijo en Marruecos vio con angustia un día convertida a la plaza de su pueblo en zoco marroquí. Y están denunciando que, como que había zonas en las que iba a terminar siendo como Marruecos. El Ministerio, lo estoy diciendo como algo muy negativo. Ahora, ¿qué hace el Ministerio? Campañas feministas. Pero, ¿qué hacían antes este tipo de campañas? De que España no se convirtiera en Marruecos. Y la gente, ¡oh! ¡Qué traidor eres, Roberto! Que no abres los brazos. Bueno, pues, ¿quién es el traidor? Yo, desde luego, no. Yo, desde luego, no. Seguimos. Este es muy hardcore. O sea, este es brutal. Pero brutal. Esto sí que es la incorrección, vamos. Leo. Que esto es el diario de la juventud. O sea, esto, vamos. Esto es de las juventudes socialistas unificadas. Que sí, que esto eran las del PC y las del PSOE, que se juntaron las juventudes. Es decir, esto es... O sea, el PC de ahora y el PSOE de ahora no tiene nada que ver con esta gente. Pero ellos dicen que son como los herederos de esto. De la JSU. Ellos dicen que son los herederos. Pues vamos a ver qué campañas hacían los socialistas y los comunistas unidos en la época de la Guerra Civil, ¿vale? Leo. Es que es brutal. Esto es por las violaciones de los mercenarios marroquíes en España, Leo. La España que Franco quiere, ¿vale? Ponen una foto de unos moros con unas mujeres que... Yo no tengo tan claro que sean españolas, pero bueno. Ponen la foto y luego ponen una foto de unos niños que pretenden ser negros o moros, se supone. Pero vamos, yo veo la imagen y tengo mis dudas. Leo, ¿eh? Leo lo que pone. Mujeres españolas de la zona facciosa han parido hijos negros. Y lo ponen en exclamaciones. Y pone... Estos eran los comunistas y los socialistas. En el 36. Del 36 al 39. Fijaos las campañas que hacen ahora. Que colgamos una pancarta criticando el modelo migratorio y la gente del PSOE de Granada, los concejales, diciendo que somos la extrema derecha, el fascismo, que en Granada no tenemos cabida y cosas así. Vale, pues... La gente... Esa gente la que ellos dicen que son sus mentores y que ellos se reconocen en eso, que es el legado que ellos defienden, ¿no? Bueno, pues esa gente que ahora es tan wow hace muchos años, en esas organizaciones, fijaros qué campañas hacían, ¿eh? Leo. Jóvenes españoles, para acabar con esta vergüenza, la vergüenza es la de los hijos, ¿eh? Atacad con brío. Atacad hasta expulsar de nuestro suelo a todos los nacionales traidores a todos los invasores extranjeros. Y la campaña es sobre moros que tienen hijos con españolas. Bueno, moros y negros. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Qué diría Pedro Sánchez de esto? Es que es de coña. Y luego se dedican a retorcer la historia y a engañar a la gente diciendo no, es que la izquierda siempre ha tenido mentira mentira. Es que es mentira. Todo esto que hay ahora viene de Estados Unidos. No es una cosa tradicional de la izquierda. Aquí es mentira. Mira, sigo. Este es brutal. Este es brutal. Este es de propaganda republicana por el tema de las violaciones. También. Pone nazi onalismo por ley. Y sale un negro agarrando a una mujer que está en plan de ¿qué haces? Déjame. Y pone el generalísimo no quiere españoles rojos entre camillas y nos manda a hacer españoles negros. O sea, esto es otro cartel de propaganda republicana. Es que me hace mucha gracia porque luego esa gente defender unas cosas de no, sí, porque la república mientras tanto la república sigo, ¿eh? Este es brutal. Mirad, alistaos en las milicias catalanas de Madrid para defender la civilización contra el fascismo. ¿Vale? Sale una española con su hija, sale un moro conturbante con un fusil que es como el fascismo y dos soldados republicanos atacándole con bayonetas y clavándoselas por la espalda. ¿Os imagináis? Ada Colau, claro que es la heredera, Ada Colau con este cartel en Barcelona ahora. Con algo similar porque no estamos en guerra. Por lo menos no en guerra tradicional. ¿Me podéis decir si haría un cartel así Ada Colau? Es que es de chiste. Este cartel, fijaos, está muy bien hecho, este es lo que más calidad tiene, yo creo, artístico. Y luego aquí hay otro que es brutal que voy a leer lo que pone, fijaos, pone invasión en grande, invasión, invasión. No pone hermanos, proletarios de Marruecos. No, no pone eso, pone invasión. Y no pone por un mundo sin fronteras, viva el cosmopolitismo. No, no pone eso, pone invasión en enorme. Salen unos moros conturbantes, unos moros, bueno, moros y negros, conturbantes y pone así como en los primeros momentos de nuestra guerra aniquilamos a los miles y miles de moros que bajó Franco, bueno, que Franco nos bajó a España, hoy, es que, para que veáis la diferencia, eh, hoy aniquilamos a las divisiones italianas para que el suelo de nuestros campesinos no sea mancillado por la explotación y continúen sus ataques por donde quieran, que pronto sabrán que este es un pueblo que no se somete a la invasión. Vaya, eh, en la República fomentaban las fronteras abiertas, de hecho, de hecho, estaban diciendo venid más, chicos, cuanto peor, mejor. Así se hace la revolución, claro, así eran los carteles de la República. Es brutal. Y bueno, voy a leer dos extractos de canciones porque, bueno, ahora la gente está con oh, cómo puede ser. Ellos lo que han hecho, porque si os fijáis hay versiones modernas y en la mayoría de las versiones modernas de los progres han cambiado estas partes para no ofender a los moros y es como te estás cargando la esencia. O sea, es que la canción le hicieron una aposta para que saliera esto. Pero bueno, ya sabéis, los progres. Para que luego digáis quiénes son los traidores a qué. Bueno, continúo. Esto es una versión de si me quieres escribir. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras que hay un miliciano los moros no pasarán. Bien. Más adelante, bueno, hay una versión, son versiones, pero bueno, son versiones que se supone que están inspiradas en... Pero bueno, voy a leer la de Rolando Alarcón, aunque sea posterior, pero se supone que refleja versiones que había en la época. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, qué quieres para comer. Y luego habla de metralla, de granadas, etcétera. Hay gente que va a decir no, la canción original. Mira, en las garras hay una canción, ¿vale? Antiguamente. Entonces esa canción cuando va pasando por diversos sitios la gente la va cambiando parcialmente. Y al final hay versiones. Pero en esas versiones en la gran mayoría se habla precisamente de los moros en este sentido. Y la gente va a decir no, pero justo la que tú has leído. Ya, porque yo he buscado rápido varias versiones para comparar y que las veáis y ponérosla. Pero podéis indagar más y lo veis. ¿Vale? Lo digo para el típico tiquismiquis que quiere ahí que no ha leído nada pero quiere ahí sacar la puntilla. Bueno, pues la puntilla te la puedes guardar. Y seguimos de las copras de la defensa de Madrid. Mira, ¿dónde está? Aquí. Por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía y el manzanares y el manzanares quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Pero, ya sabéis, ahora está de moda es chic defender el islam y atacar el cristianismo. Pues yo pienso que no. Yo pienso que eso es una vergüenza y no tiene ningún sentido. Ningún sentido, absolutamente ninguno. Pero bueno, no me quiero meter en otras cuestiones, simplemente quería mostrar esto para que la gente vea cuál era la posición histórica de lo que se viene a llamar la izquierda en los años 30 sobre estas cuestiones. Y hay más, ejemplos como estos, hay muchos más. Muchos más. Yo solo he seleccionado los que más me han gustado. Pero hay muchos más. Entonces, a ver si ya se le empieza a quitar la tontería a la gente que no hace falta ser muy de derechas para estar en contra del modelo migratorio, para estar en contra de que se monten zocos, como decían en el cartel, y de mantener y querer lo que es lo nuestro. Así que, nada. Espero que este tipo de vídeos os guste, que sepáis que voy a hacer varios al mes. Haré una lista de reproducción y también haré varios al mes de historia y libros en el enclave. Os recomiendo seguir el canal y sobre todo el periódico digital. Así que ya sabéis, esta es como, esta sección es como vuestra casa también, espero que guste. Sé que se va a ver menos, pero bueno, yo creo que a cierto público de mi canal le va a encantar. deciros que os suscribáis al canal, la gente que soleís ver los vídeos y que no lo hayáis hecho, que no me hacéis un favor grande y deciros que tengo un canal secundario, Roberto Vaquer en directo, en el cual subo los vídeos que no puedo subir aquí. Así que chicos, hasta el próximo. Chon, chon, chon.